Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y por fin, el ZTE Axon 25G es oficial Estamos hablando del primer smartphone con cámara frontal debajo de la pantalla Y en esta ocasión como siempre aquí en su canal TCK Tech les traigo todas las características y precios de este smartphone Así que vamos a comenzar Bueno gente, comencemos hablando de una vez sobre el diseño de este dispositivo Y como les había mencionado en un video anterior, hablándoles de los rumores de este dispositivo Este llega con un diseño que viene a unirse a la tendencia de tener un módulo de cámaras en la parte trasera En esta ocasión tenemos un módulo con 4 cámaras y también a un lado tenemos el flash LED Ya si nos dirigimos a la parte frontal, tenemos una pantalla muy bien aprovechada Adiós a los marcos, adiós a las perforaciones y también adiós al notch En esta ocasión tenemos una pantalla completa, la cual sí que nos va a brindar una muy buena experiencia A la hora de jugar o también a la hora de consumir contenido Entrando ya en detalles técnicos, en esta ocasión tenemos una pantalla de 6,92 pulgadas con tecnología OLED Y resolución Full HD Plus Exactamente la resolución es de 2460 x 1080 píxeles Y también tenemos una tasa de refresco de 90 Hz Ya se nos vamos al apartado de los internos Aquí nos damos cuenta de que este es un completo gama media Estamos hablando del Snapdragon 765G Acompañado de la GPU Adreno 620 Este teléfono viene en versiones de 6 u 8 GB de memoria RAM Y también de 128 o 256 GB de almacenamiento interno Y ya hablando sobre el apartado de la batería, en esta ocasión tenemos una bien grande La cual es de 4550 mAh con Quick Charge 4.0 Hablando sobre el apartado de las cámaras que es uno de los puntos más importantes Como les dije anteriormente tenemos un módulo de cámaras con 4 sensores Tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles Un gran angular de 8 megapíxeles Un sensor de profundidad de 2 megapíxeles Y por último un sensor macro de 2 megapíxeles Quiero hacer una pequeña pausa y me gustaría hacer una encuesta aquí en este video Y me gustaría saber si ustedes utilizan el sensor macro de sus teléfonos En caso de que no tengan un teléfono con este sensor Me gustaría saber si ustedes utilizarían este tipo de cámaras Déjenlo aquí debajo en los comentarios Este teléfono además es capaz de grabar video en 4K a 30 o 60 fotogramas por segundo Y ya hablando sobre la cámara frontal que es uno de los puntos más característicos de este teléfono Esta se encuentra debajo de la pantalla Y en un video anterior les expliqué como es que funciona esta tecnología Que ZTE ha implementado en este dispositivo Aquí arriba les voy a dejar una etiqueta para que vayan y vean este video Pero en esta ocasión tenemos un sensor de 32 megapíxeles El cual es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo En cuanto a algunas características extras Este teléfono viene con Android 10 Bajo la capa de personalización Mi Flavor 10.5 También este es compatible con redes 5G gracias a su chip También tenemos puerto USB tipo C3.1 Cuenta con GPS y también cuenta con lector de huellas dactilares debajo de la pantalla Ahora mi gente ya hablando sobre el punto que más nos interesa de este teléfono Que son los precios Este ha sido lanzado para el mercado chino Y ya se encuentra a la venta en colores negro, azul, rosa y también morado Y su precio al cambio es de 322 dólares para la versión base Que es de 6 de RAM y 128 de almacenamiento interno Ya la versión de 8 de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Llega a un costo de 366 dólares al cambio Y ya la versión más alta en características que es la de 8 de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Llega a un costo de 410 dólares al cambio Como pueden ver este dispositivo si que es un completo gama media Que si que viene a competir fuertemente en el mercado Y realmente si que me ha llamado muchísimo a la atención Me gustaría como siempre que ustedes dejen aquí debajo en los comentarios Sus opiniones acerca de este ZTE Axon 20 5G Si animarían a comprar este dispositivo si o no Recuerden dejar su like, compartan y suscríbanse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete!